Ese día nos tocará elegir entre dos caminos, el camino del progreso que tú quieres o el camino del socialismo que el gobierno quiere para ti. El camino del progreso nos convoca a todos. La fuerza para recorrerlo está dentro de ti y de millones que piensan y sienten como tú. Juntos tenemos las ganas, juntos tenemos la fuerza para hacer realidad ese camino. Cuentas conmigo, cuentas contigo. Cuento contigo, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Arriba Venezuela, que viva Venezuela, que viva el pueblo venezolano. Adelante, no hay obstáculo que pueda contra la fuerza de nuestro pueblo. Sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Y arriba Venezuela.